¡Suscríbete! ¡Un beso fuerte! Menem lo hizo ¡El respeto internacional! ¡Con él es verdad! ¡La hidroeléctrica ya se le da! ¡Con él lo logramos! ¡Suestra telefonía! ¡Con él mejoró el Mercosur! ¡Con él lo logramos! ¡El Puente Linier! ¡Fue hecho por Menem! ¡El Hospital de Niños de Córdoba! ¡Con él mejoró Puerto Madero! ¡Fue quien lo hizo! ¡La hiperinflación! ¡Con él terminó! ¡El Puente Posada de Encarnación! ¡Menem lo hizo! ¡Más inversiones! ¡Más exportaciones! ¡Con él es verdad! ¡La Ruta Nacional 40! ¡Con él cambió! ¡Él puede no haber hecho todo! ¡Pero qué hizo mucho! ¡Nadie puede negarlo! ¡Él lo hizo todo! ¡Pero qué hizo mucho! ¡Por nuestra Argentina nadie puede negarlo! ¡El acceso al crédito! ¡Con él empezó! ¡La paz con Chile! ¡Con él lo garantizamos! ¡La autopista Panamericana! ¡Con él mejoró! ¡El servicio militar obligatorio! ¡Con él terminó! ¡La estabilidad! ¡Con él lo garantizamos! ¡El gasoducto Mayfú Chile! ¡Fue hecho por Menem! ¡El aeropuerto de Salta! ¡Con él cambió! ¡La negociación por Martina! ¡Con él es verdad! ¡El fuerte de la integración! ¡Nen lo hizo! ¡La autopista Buenos Aires La Plata! ¡Fue el quien lo hizo! ¡El respeto a los excombatientes! ¡Con él empezó! ¡Él puede no haber hecho todo! ¡Pero que hizo mucho! ¡Nen puede negarlo! ¡Él puede no haber hecho todo! ¡Pero que hizo mucho! ¡Nen puede negarlo! ¡Él lo hizo todo! ¡Pero que hizo mucho! ¡Con nuestra Argentina! ¡Nen puede negarlo! ¡Nen puede negarlo! ¡Nen puede negarlo! Gracias por ver el video.